En lo que va del mes de junio, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua ha reportado tres incendios. Esta mañana las alarmas volvieron a sonar tras producirse un nuevo conato en las cercanías de la iglesia de Santa Ana, del barrio con el mismo nombre. Según el comandante Ramón Landero, director de los bomberos unificados, dijo que fueron tres las casas que resultaron quemadas en su totalidad y que por la estructura de fácil propagación fue difícil rescatarlas. Estas viviendas son de madera, de vieja data, son rápidas para combustionarse, pero sin embargo la propagación se cortó rápido, por la buena intervención de los bomberos, Benemérito, dirección, asociación, todo lo que está unificado y la ayuda de la comunidad y los compañeros de la policía. Las causas del siniestro aún se desconocen, pero se presume que pudo ser por un cortocircuito. Hasta el cierre de esta nota informativa no se reportan víctimas mortales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.